Visitamos el tambo modelo de la cooperativa Chortizer en el Chaco Paraguayo. Realmente hay que felicitar a todos los integrantes de la cooperativa y que trabajan en el sector lácteo porque más allá de la producción que los lleva directamente a góndola con sus productos, han generado este tambo modelo con tecnología israelí y con genética de animales de la raza holando que realmente es muy importante para la ganadería y la lechería de aquel país y en esta zona en particular. Al respecto pudimos dialogar con uno de los gerentes de la cooperativa que estuvimos juntos recorriendo el tambo y esto nos decía. Bueno, la idea es del tambo modelo por un lado mostrar innovaciones tecnológicas y por otro lado crear una genética para disponerlo o venderlo a los socios de la cooperativa. Entonces fue construido el primer tambo modelo en los años 80 y tuvo un impacto muy grande en aquel entonces en la mecanización del orden y todo esto. Después venimos trabajando ya años con una tecnología vieja y tomamos la decisión de renovar todo este sistema de producción. Hoy tenemos aquí instalado un tambo con un sistema intensivo donde estamos produciendo el foraje afuera y lo traemos aquí, o sea en los alrededores. Tenemos este tambo aquí, tiene unos 7 hectáreas de superficie donde tenemos todos los animales que estamos criando. La idea aquí es de llegar a 150 vacas más o menos en ordeñe. Tenerlas todo el año, todo el tiempo confinado. La cría de terneros tenemos ahí al lado. Las llevamos hasta los 5 meses aproximadamente y después también van al sistema de confinamiento como lo tenemos aquí. Aquí el sistema en sí consiste en lo que es el área donde se puedan acostar. Es un sistema que hemos copiado de Israel, el sistema freestyle o compost barn, digo, donde pasamos una vez, dos veces al día a remover un poco los suelos, la tierra donde se acuestan. Y realmente es una experiencia muy buena. Se nota que las vacas con gusto se acuestan ahí y están bien cómodas. Después la alimentación la estamos haciendo con la ración total mezclada, dándoles dos veces al día esa ración. El sistema de ordeñe es un sistema con retiro automática, con medición automática, detección de celos, o sea que los compramos de la empresa GEA y que también esto, viendo un poco los tambos que tenemos en esta zona, hay mucho que hacer, hay muchas posibilidades y vemos que realmente tiene un impacto muy bueno. Otro punto muy importante, como estamos en una zona cálida, donde pueden llegar a los 45 grados en verano y tenemos vacas puras de Holando, entonces es el tema de estrés calórico. Más que solamente la sombra que le brindamos aquí, también tenemos un sistema de enfriamiento de las vacas en el cual traemos a las vacas aquí a una sala de enfriamiento cinco hasta seis veces por día para que después puedan ir otra vez a su lugar, comer y vemos con los primeros resultados que tenemos que realmente resulta muy bien esto. Tienen el tambo, pero también tienen la industria láctea y también van a góndola con los productos, con la leche, con los yogures. Lo mismo pasa con la carne, tienen la producción ganadera, tienen el frigorífico y van a góndola. Digo, eso no pasa en todos lados. Bueno, esa es la idea. La cooperativa trabaja para los socios y es de los socios. Por lo tanto, lo que procuramos y hacemos es cerrar todo el círculo. Tenemos el tema de la asistencia técnica a los productores. Esto lo que estamos haciendo aquí es investigación y desarrollo, o sea, desarrollo en este caso de sistemas de producción. Después todo lo que son créditos los brindamos de parte de la cooperativa a los socios y después, como ya dijiste, la fábrica y la venta de esos productos, siempre con la intención de no tener intermediarios que no sea la cooperativa. Y bueno, nos ha dado muy buenos resultados en el pasado. Siempre es el desafío de realmente mantenerlo al tanto y tener tecnologías de punta y mantener esta confianza entre la gente, pero realmente creemos que esto es una muy buena cosa que sí o sí las tenemos que seguir haciendo. Así de esta manera estamos cerrando esta nueva entrega de Agrofederal, la propuesta que tenemos para todos ustedes a nivel nacional con la información del sector agroalimentario. Y ustedes pueden estar en contacto con nosotros durante todo el fin de semana, también durante todos los días en la semana, cada hora, cada momento. Nos siguen en cada una de las redes sociales, nos buscan en el Facebook como Sembrando Noticias, en el Twitter, arroba Info Sembrando, en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Queremos decirles y volver a felicitar a toda la gente de Mojón 1, un representante exclusivo de Cubota en la República Argentina para los tractores de baja potencia que van a ir destinados a las economías regionales, a Lucas, también a Matías Bol, un amigo, y a toda la familia Gaviglio que va a ser el respaldo de este nuevo emprendimiento. También queremos agradecer a toda la gente de FACIT por habernos invitado a lo que fue el sorteo de una nueva camioneta cero kilómetro. Allí, por supuesto, se pudo hacer este evento, este sorteo en la ciudad de Villa Carlos Paz. El ganador fue un productor de la provincia de Santa Fe. Nosotros se los vamos a estar ofreciendo a todos ustedes en nuestro próximo programa. También queremos decirles de que tenemos toda la información de lo que está sucediendo en la República Argentina en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería, y más específicamente a la precisión, porque estuvimos en el curso internacional de agricultura de precisión, como se puede apreciar en estas imágenes, y que se desarrolló en el INTA de Manfredi, que le vamos a seguir ofreciendo a ustedes en imágenes y en entrevistas con los principales protagonistas, con los disertantes, con las empresas y las firmas que estuvieron allí exponiendo y exhibiendo cada una de las nuevas tecnologías. Todo esto semana tras semana aquí en esto que hemos denominado Agrofederal, esta propuesta nacional de televisión que tiene como principal protagonista al sector agropecuario. Ahora nos despedimos con todos ustedes, lo dejamos con nuestro momento asado y nos vamos a encontrar nuevamente dentro de siete días. Que la pasen muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!